Bueno, muchas gracias al cuerpo médico por la invitación y darme la oportunidad de presentarles este tema tan interesante que son las estrasístolas ventriculares, ¿no? Y son arritmias que vamos a verlo constantemente en la práctica diaria. Uno cuando tenga un paciente en la consulta médica y por ahí le hago un electrocardiograma, no va a sorprender pues ver en una mañana o una tarde de consulta, ver un paciente con estrasístolas ventriculares. Con mayor razón si es que revisa Holter, ¿no? El 90% de los pacientes que uno revisa va a ver estrasístolas ventriculares. Hoy vamos a entender el significado clínico de estas estrasístolas ventriculares. Vamos a conocer cuáles son las estrategias de manejo actual y su significado clínico actual, que considero que en los últimos 10 a 15 años ha cambiado un poquito, ¿no? Y que nos va a ayudar un poquito a entender más exactamente lo que se trata este tipo de arritmias, ¿no? Entonces, para empezar siempre, ¿no? La definición de que es un estrasístola ventricular es un impulso eléctrico cardíaco anormal que va a adelantarse al ritmo sinusal normal. Este impulso cardíaco anormal, ¿no? Se va a originar pues por debajo de la bifurcación del nodo AB. Quiere decir, puede originarse pues en el mismo sistema de conducción a nivel del GIS, por debajo del GIS, en los fascículos. Puede originarse en el músculo cardíaco, que puede ser un músculo cardíaco que esté sano o un músculo cardíaco enfermo con cicatriz. O también puede originarse en estructuras intracavitarias como la banda moderadora, los músculos papilares, etc. Entonces, existen diferentes lugares donde estos latidos anormales pueden tener su origen y pues vamos a entenderlo un poquito más ahora, ¿no? Entonces, el electrocardiograma característico de un estrasístola ventricular que podemos ver pues en una consulta o acá en el hospital es esto, ¿no? Y las estrasístoles ventriculares pues pueden tener mecanismos de origen. Y esto va a depender en base a esta primera pregunta que tenemos que resolver sí o sí en todo paciente con estrasístoles ventriculares. Es que si es que de base hay una cardiopatía estructural. Si estamos frente a un paciente que no tiene cardiopatía estructural, como sería en este caso, pues nosotros llamaríamos pues que esta arritmia ventricular pues es idiopática, ¿no? O una estrasístola ventricular idiopática. Y las estrasístoles ventriculares idiopáticas que tienen su origen en los tractos de salida, tienen como principal mecanismo de acción a la actividad desencadenada. Aquellas estrasístoles pues que tienen, aquellas arritmias que se originan en otras zonas, por ejemplo en los fascículos, en el ventrículo izquierdo, generalmente pueden originarse a nivel de fascículo anterior, posterior y pueden tener mecanismos tipo reentrada, pero también pueden tener este mecanismo tipo automatismo normal. Entonces de acuerdo a la ubicación anatómica del origen de estas estrasístoles ventriculares idiopáticas, podemos plantear los mecanismos que originan estas arribas de forma más frecuente, como ya lo hemos planteado, ¿no? Pero bueno, si es que este paciente tiene cardiopatía estructural, quiere decir una enfermedad de base en la cual hay presencia de cicatriz en el ventrículo, pues existe un mecanismo que el más paciente en el cual he identificado estrasístoles ventriculares, ya sea en el electrocardiograma, ya sea en el holter, pues el siguiente paso es hacer una adecuada evaluación clínica del paciente. Y primero conocer si es que el paciente tiene o no síntomas, ¿correcto? Conocer el impacto de estas estrasístoles ventriculares que he identificado en un electrocardiograma, en un holter, en una prueba de esfuerzo o mientras se le hacía el ecocardiograma. Correcto, el siguiente paso es identificar el impacto clínico de esta arribia en el paciente. A veces los pacientes ni enterados, ¿no? Ni siquiera sabían de que tenían este tipo de arribias, uno lo identificó. En otras ocasiones sí, el paciente puede tener sintomatología como palpitaciones tipo estrasistolia, ¿no? A veces lo refieren como golpes, ¿no? Y luego vacíos, ¿no? A veces refieren como palpitaciones taquicárdicas. La sensación de falta de aire, la disnia, ¿no? Asociada a estas estrasístoles puede darse, por supuesto. La presencia de síncope es un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque es un síntoma de alarma o de alerta en este grupo de pacientes, como vamos a ver a continuación. El síncope es un dato muy importante. Entonces, cuando uno hace una evaluación clínica, hace una anamnesis con el paciente, pues, tiene que determinar si esta arritmia está generando síntomas o no está generando síntomas en el paciente. Después de esta evaluación clínica, pues, hay que hacer una serie de análisis, una serie de pruebas para determinar si de base hay o no una cardiopatía estructural, como comentamos previamente, que es clave. Al igual que las taquicárdicas ventriculares, en las estrasístoles ventriculares también es clave conocer, determinar si el paciente tiene o no cardiopatía estructural. Y de ahí, pues, lo que comentamos previamente, ¿no? La anamnesis, conocer los antecedentes, historia familiar de alguna enfermedad genética o alguna enfermedad estructural de base que ya tenga el paciente. Pero, pues, en el examen físico, y también, pues, el examen físico nos va a aportar muchos datos, ¿no? Viendo si es que hay alguna cardiopatía valvular o algún otro tipo de riesgo clínico que me sugiere alguna cardiopatía específica. Muchas veces, cuando estos pacientes son evaluados y tienen estresístoles ventriculares de alta carga rítmica y están vigeminando o trigeminando, muchas veces se piensa que el paciente está bradicárdico. Y no hay, hemos tenido muchas veces en donde nos refieren que el paciente se le identificó que está bradicárdico. Y cuando llega, pues, a la consulta, lo que encontramos son vigeminismo ventricular, ¿no? Y eso, ¿por qué ocurre? Porque las estresístoles ventriculares, en algunas ocasiones, al tener un acoplamiento muy corto, la carga de volumen sistólico en este latido es bastante bajo. Y, por lo tanto, ese latido no es tan bien percibido. Y es por eso que esos pacientes que vienen con vigeminismo, muchas veces lo refieren como bradicárdicos, ¿no? De ahí les voy a contar un caso muy interesante que tuvimos aquí. Y de ahí, pues, los diferentes exámenes que son importantes realizar en este grupo de pacientes. El electrocardiograma, sin dudarlo. El Holter, porque nos va a decir la carga rítmica, quiere decir la cantidad de estresístoles ventriculares en porcentaje en 24 horas. Si es que además de las estresístoles ventriculares, ¿qué formas tienen? Son simples, son dupletas, son taquicardias ventriculares no sostenidas, son taquicardias ventriculares polimórficas. Son datos clínicos importantísimos para definir el manejo y el pronóstico de este grupo de pacientes. Y obviamente las imágenes son vitales, ¿no? Para poder identificar la presencia de cardiopatía estructural. Hay veces con exámenes convencionales que tenemos a la mano es más que suficiente, pero en otras ocasiones necesitamos de la resonancia magnética cardíaca para poder identificar sus tratos arrítmicos más exactos que nos lleve, pues, a definir el diagnóstico. Esto es vital para el manejo, ¿ok? Es importantísimo recordarlo. Y el electrocardiograma es vital, por supuesto. Ya en la charla hablamos de cómo utilizamos el electrocardiograma para poder identificar la zona de donde podría originarse o tener su salida a las arrigmas ventriculares. Bueno, acá se aplica el mismo algoritmo, ¿correcto? Pero antes de empezar a hablar de ello, vamos a hablar del valor del electrocardiograma. El electrocardiograma cuando uno tiene, no debe concentrarse en el estresístolo ventricular, sino también tiene que concentrarse en el latido normal, ¿correcto? Es lo primero que tienen que hacer. No nos distraigamos, sin duda, a uno, pues, le provoca solamente a mirar el estresístolo ventricular, pero miremos el latido sinusal normal. ¿Por qué? Porque ahí podemos encontrar mucha información que nos puede identificar o sugerir la presencia de algún tipo de cardiopatía estructural, miocardiopatía hipertrófica con las características electrocardiográficas ya conocidas por ustedes, cardiomiopatías arrimogénicas del ventrículo derecho u otras patologías, cardiopatía isquémica también, ¿no? Uno puede por electrocardiograma ya más o menos pensar en esa posibilidad. Pero si el electrocardiograma no me sugiere nada, o sea, el patrón en sinusal es normal, pues ya yo también tengo una información de que probablemente no hay cardiopatía estructural asociada. El siguiente paso es, ahora sí, analizar el estresístolo ventricular. Y si mi intención es utilizar el electrocardiograma para poder precisar el origen del estresístolo ventricular, el dato importante es de que ustedes, en el electrocardiograma, en las 12 derivaciones, tienen que tener la presencia de la misma estresístola ventricular, para que ustedes puedan espacialmente poder definir el origen, guiados vectorialmente, de donde puede potencialmente originarse esta estresístola ventricular. ¿Correcto? ¿Y cuáles son los pasos que vamos a realizar? Un repaso muy rápido. Pues primero, cuando uno tiene un paciente con estresístoles ventriculares y en todas las derivaciones está presente la misma estresístole, recomendamos que analicen pues la estresístola ventricular, primero en la derivación B1. ¿Correcto? Si en la derivación B1, ¿qué es lo que tengo que identificar en la derivación B1? La morfología del estresístole ventricular. Si es de patrón de bloqueo de rama izquierda o patrón de bloqueo de rama derecha. Si tiene patrón de bloqueo de rama izquierda, esta puede originarse en el ventrículo derecho, tractos de salida. Si tiene patrón de bloqueo de rama derecha, esta estresístole se va a originar en el lado izquierdo, en el ventrículo izquierdo paralibre o también en el septum interventricular. El siguiente paso que ustedes van a dar es analizar la estresístole ventricular en el plano frontal y se van a concentrar en el eje. ¿Ok? Si el eje es, por ejemplo acá, si el eje es inferior, quiere decir que las derivaciones de 2 de 3 aves es positivo, uno va a pensar que el origen de esta estresístole viene de la parte alta de los ventrículos, por ejemplo de los tractos de salida. Y este es un dato importante que hoy voy a enfatizar. Un paciente que tiene patrón de bloqueo de rama izquierda con un eje inferior, pues el origen está en los tractos de salida. De ahí obviamente otros datos para identificar otros orígenes también ayudan, pero hoy nos concentramos en este dato. Pacientes con estresístoles que tienen patrón de bloqueo de rama izquierda, eje inferior, pues uno tiene que plantear que el origen está en los tractos de salida y no hay posibilidad de equivocarse. El siguiente paso que tenemos que identificar, si uno empieza a analizar la anatomía de los tractos de salida, miren ustedes acá, la válvula mitral, la válvula tricúspide, acá tenemos la válvula órtica, el tracto de salida del ventrículo derecho. Estas estructuras, pues en los tractos de salida anatómicamente, tienen un patrón o una configuración espacial tridimensional un poquito compleja, porque los tractos de salida del ventrículo derecho en su primera porción es derecha, pero conforme va avanzando se hace izquierda en relación al tracto de salida del ventrículo izquierdo, y eso a veces explica por qué a veces para poder definir con mucha precisión, es un poquito complejo en su análisis. Muy bien, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, cuando yo definí que el estresístole tiene patrón de bloqueo de rama izquierda y eje inferior, o sea, vienen los tractos de salida. Miren esto, miren el plano cordial y determinen en qué punto, en qué derivación la estresístole ventricular que tiene patrón de bloqueo de rama izquierda hace la transición. Si esta hace la transición, quiere decir de negativo, si hace positivo, antes de B3, pues el origen va a estar en los tractos de salida del ventrículo izquierdo, más o menos por acá. ¿Correcto? Y si la transición, quiere decir el paso del patrón de bloqueo de rama izquierda negativa a positivo, es después de B3, pues va a estar en los tractos de salida del ventrículo derecho. ¿Correcto? Nada más. Entonces, con esa información importante, ustedes ya pueden definir dónde se origina el estresístole, si se origina en el tracto de salida del ventrículo derecho o en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ese dato es importantísimo para la toma de decisiones clínicas, como luego vamos a comentarlo, ¿no? ¿Ok? Acá, por ejemplo, miren ustedes, acá tenemos un electrocardiograma con estos datos importantes, ¿no? Miren, está vigeminando. Acá uno va a analizar no el ritmo sinusal, sino la estresístole ventricular. Entonces, el primer paso es B1, ¿no? Patrón de bloqueo de rama izquierda. No es que es un bloqueo de rama izquierda, tiene patrón de bloqueo de rama izquierda, tiene la morfología predominantemente negativa en B1. El segundo paso es ver el eje, es positivo en derivaciones inferiores, por lo tanto, esta estresístole tiene un origen en los tractos de salida. El siguiente paso que veo es la transición, ¿no? Y como ustedes pueden ver, acá la transición se va a dar en B3 o antes de B3. Entonces, probablemente el origen puede estar en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que ir analizando. Muy bien, entonces el electrocardiograma, como ustedes pueden ver, nos va a dar información muy valiosa en relación al origen de las estresístoles ventriculares. Y lo que hoy voy a hablarles son de temas muy interesantes. ¿Qué impacto, además del impacto clínico, tienen las estresístoles ventriculares? ¿Qué otro efecto clínico pueden estas generar? Y podemos ver a continuación esos efectos clínicos que las estresístoles ventriculares pueden generar en algunos pacientes. Las estresístoles ventriculares, como comentamos, son muy frecuentes. Vemos, pues, conforme aumenta la edad, mayor prevalencia de esta entidad. Podemos ver en estudios Holter que hasta un 60% de la población puede tener estresístoles ventriculares. Sin embargo, su impacto clínico no es tan frecuente. Es un grupo muy reducido de pacientes quienes tienen un impacto clínico, sintomatología. Y también un grupo reducido en quienes estas estresístoles ventriculares pueden generar un impacto clínico, como por ejemplo, inducir cardiomiopatías, generar deterioro de la función sistólica del VI o dilatar el ventrículo izquierdo. Otro impacto clínico es inducir eventos fatales como muerte súbita. Y finalmente en pacientes con resincronizadores puedes alterar la respuesta a este tratamiento. Muy bien, vamos a hablar hoy de los dos primeros casos que comenté a continuación. Muy bien, entonces la cardiomiopatía asociada a estresístoles es una entidad claramente definida en la cual vamos a ver a un paciente con estresístoles ventriculares de alta carga rítmica y que asocian un corazón dilatado. Una cardiomiopatía dilatada no isquémica de etiología no muy bien definida, el cual pues viene evolucionando progresivamente con sintomatología predominantemente de falla cardíaca y que pues vamos a ir viendo. Este trastorno en el cual hay una caída de la fracción de eyección y también dilatación del ventrículo izquierdo, como les comentaba, se asocia en pacientes con estresístoles ventriculares con carga rítmica muy alta, generalmente más del 15 al 20%. Este suele ser un diagnóstico por exclusión. Si ustedes tienen un paciente con una cardiomiopatía dilatada y arritmias ventriculares, pues uno se va a preguntar, ¿qué es primero? ¿La estresístola ventricular que generó la cardiomiopatía dilatada o es que la cardiomiopatía dilatada por su propia evolución está haciendo arritmias ventriculares? A veces uno tiene que hacerse esa pregunta y es lógico hacerla. Por eso es importante hacer diagnósticos por exclusión. Este diagnóstico es por exclusión. Quiere decir que un paciente con esta sospecha clínica, antes de ello, ustedes tienen que haber descartado otras causas de esta cardiomiopatía dilatada no isquémica. Hacer una serie de estudios y pruebas y determinar que no haya un origen bien definido. Y en base a eso, pues uno puede plantear este diagnóstico, ¿no? Por exclusión. Ahora, esta entidad es importante, ¿por qué? Porque es una de las formas de cardiomiopatía dilatada que puede tratarse y puede revertir de manera total. Pacientes con cardiomiopatía dilatadas, como pueden ver, ahora les voy a mostrar un caso. Miren ustedes, es un ejemplo de un paciente que tiene un seguimiento desde el año 2007 hasta el 2014. Y este seguimiento clínico es muy interesante, ¿por qué? Porque muestra la evolución de un paciente con una cardiomiopatía dilatada asociada a estresístoles ventriculares. Acá vamos a ver cómo este paciente, él se hace un control chequeo para un tema de base, ¿no? Y ven que en esa época, en el 2007, pues la fracción de eyección y todos los parámetros no tienen mayores cambios, el paciente no tiene ningún tipo de alteración del ritmo cardíaco, pero en controles posteriores, como parte de un chequeo, pues identifica que el paciente ya tiene estresístoles ventriculares, ¿no? Y además asocia la presencia de dilatación del ventrículo izquierdo. En esa oportunidad se le hizo un Holter y la carga rítmica era de un 30%. En el seguimiento clínico del 2012 al 2014, miren ustedes, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido una caída de la fracción de eyección, obviamente también una dilatación del ventrículo izquierdo. Esto motivó la indicación de hacer un procedimiento invasivo, que es una ablación. Esto permitió pues eliminar la estresístola ventricular y tres a seis meses después vemos que la caída de la fracción de eyección se recuperó de forma definitiva. Esto pues ayuda a completar este esquema de que teníamos una cardiomiopatía dilatada asociada a arritmias ventriculares de alta carga rítmica. Y cuando tratamos la arritmia, obviamente no identificamos otra causa. Y cuando tratamos la arritmia, pues este trastorno revirtió. Completó el diagnóstico de una cardiomiopatía asociada a estresístoles. ¿Y en todos los casos va a darse este fenómeno? Pues miren, hay algunos datos clínicos que nos hace pensar que una persona que tiene estresístoles ventriculares puede evolucionar a esta situación. ¿En qué casos? Por ejemplo, en personas que tengan estresístoles ventriculares con una carga rítmica muy alta, más del 20%. Aquellos que tengan carga rítmica menos del 10%, es poco probable que vayan a evolucionar a este estado. Este es un gráfico en el cual muestran cuál es la correlación entre la carga rítmica y la fracción de eyección. Este es el punto de corte de 60%, 55% acá, 50%, los que tienen menos de 50% y los que tienen más del 50% y esta es la carga rítmica. Este estudio mostró que aquellas personas con carga rítmica más del 24% tenían pues una tendencia a tener un deterioro de la fracción de eyección. Correcto, 24%. Pero también vieron que aquellos que tenían 20, aquellos que tenían 15, incluso por encima del 10% tenían esta posibilidad. Pero aquellos que tenían menos del 10% no mostraron caída de la fracción de eyección. Entonces el primer mensaje, si ustedes tienen pacientes con una cardiomepatía hidratada y una carga rítmica menos del 10%, es poco probable que esta carga rítmica haya llevado a este fenómeno de una cardiomepatía asociada a estresístoles. Correcto, los estudios son muy variados en relación al punto de corte. El punto de corte es muy variado. Estudios que hablan de 25, 24, 15, 12, etc. Pero el concepto o el consenso es este, ¿no? Aquel que tiene carga rítmica menos del 10%, poco probable o muy probablemente no esté asociada a la estresístola ventricular a esta dilatación del VI. Y otro dato importante, aquellos que tienen más del 10% sí tienen esta posibilidad. ¿Es poco probable? Sí. Pero pues se da y se ha documentado en varios casos, ¿no? ¿Qué otros datos nos hacen pensar que los pacientes pueden evolucionar con estresístoles ventriculares, pueden evolucionar a una cardiomepatía dilatada? Pues el origen y el patrón morfológico del estresístole ventricular. Aquellas estresístoles con patrón de bloqueo de rama izquierda tienen más posibilidad de evolucionar a una cardiomepatía dilatada asociada a estresístoles. Aquellas estresístoles ventriculares con un QRS muy ancho, más de 140, más de 150 milisegundos, tienen mayor posibilidad de evolucionar a esta entidad, ¿no? Entonces son unos datos clínicos que nos ayudan a entender las posibilidades en las cuales una persona con estresístoles ventriculares con carga rítmica más del 10% puede evolucionar esta situación. ¿Ok? ¿Y qué mecanismos hacen que una persona con estresístoles ventriculares evolucione a una cardiomepatía dilatada asociada a estresístoles? Bueno, hay varias teorías. Una es la disincronía. Claro que sí, porque finalmente si uno tiene una carga rítmica más del 10% de latidos anormales, anchos, estos latidos anormales anchos, ¿qué es lo que van a generar? Que los latidos, que la activación ventricular sea disincrónica. Y esta activación disincronía es esta. Muerte súbita asociada a estresístoles ventriculares. Bueno, les comenté que en un 60 a 70% de la población vamos a identificar estresístoles ventriculares. Generalmente se ha considerado que las estresístoles ventriculares son benignas, especialmente si no genera molestia, pues ya se ve muy frecuentemente. Pero hay un grupo pequeño, pero presente, en el cual las estresístoles ventriculares pueden asociarse a estos fenómenos, a episodios de muerte súbita, a episodios de taquicardias ventriculares polimórficas que pueden degenerar en FB. ¿No? Y bueno, luego vamos a comentar qué grupo de pacientes podrían tener este riesgo, ¿no? Muy bien, ya con todo lo comentado, con el impacto clínico que pueda generar estas arritmias ventriculares, acá les traemos una propuesta, ¿no? De un trabajo que, o de una revisión que tuvimos el año 2016 sobre cómo debemos manejar las estresístoles ventriculares, ¿no? El primer paso es, pues, hacer un plan de trabajo adecuado para poder identificar varios aspectos, ¿no? El impacto clínico de la arritmia en el paciente, la localización del estresístole ventricular, la carga rítmica y la presencia o no de cardiopatía estructural. Entonces, para ello tengo que hacer todos estos pasos, ¿no? Hacer, pues, una buena historia clínica, una buena anamnesis y todos los exámenes necesarios para poder determinar si mi paciente tiene cardiopatía estructural o no tiene cardiopatía estructural. ¿Correcto? Vamos a este lado. Ya hice todos los exámenes, mi paciente tiene estresístoles ventriculares, pero no hay cardiopatía estructural porque todos los exámenes que he realizado, pues, muestran esa situación, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ver el impacto clínico de la arritmia en el paciente. Si la estresístole ventricular genera sintomatología en mi paciente, pues, sí debo de tratar. No le estoy hablando ahorita de números, ¿ah? Simplemente el impacto clínico quiere decir que 500, 2000, 3000, 5000 estresístoles ventriculares, si generan impacto clínico, sintomatología, sí justifica tratarla, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasaría si estas estresístoles no generan sintomatología? Pues, lo que tengo que ver es qué otro tipo de impacto en el paciente está generando. Por ejemplo, esta estresístola ventricular que tiene alta carga rítmica, por supuesto, como comentamos, está generando dilatación del ventrículo izquierdo, caída de la fracción de eyección, o se ha documentado arritmias ventriculares complejas asociadas a esta estresístola ventricular? Pues, si esto se ha documentado, pues, sí debo de tratar esta estresístola ventricular. Muy bien, y lo otro, ¿qué tal si el paciente no tiene síntomas? Si esta estresístola no dilata el corazón, si no genera ningún tipo de arritmias malignas o síntomas de alto riesgo como el síncope, ¿qué es lo que debo hacer? Pues, seguimiento clínico, ¿ok? Y esto es un tema importante, quiere decir que mi paciente puede tener 8%, quiere decir 5000, 7000, hasta 10.000 estresístoles, y no tiene ningún tipo de este impacto clínico, pues, no es necesario darle nada, simplemente seguir al paciente. Por lo tanto, el número, sea absoluto relativo, no determina cómo debo de manejar a mi paciente, ¿ok? El número de estresístoles no determina este fenómeno en pacientes que no tienen cardiopatía estructural. Puedo simplemente hacerle un seguimiento cada 3, 6 meses y verificando que no haya un impacto clínico o que no esté generando cambios en la estructura del corazón, ¿no? Muy bien, esto sería en pacientes que no tienen cardiopatía estructural, pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que sí, sí tienen cardiopatía estructural, tienen un corazón ya de base, un corazón enfermo, un infarto previo, una displasia, etcétera, ¿no? ¿Qué hago en este grupo de pacientes? Una miocardiopatía hipertrófica. Acá sí es importante evaluar la carga rítmica, ¿correcto? Si la carga rítmica, como ustedes pueden ver, es menos de 10.000 estresístoles por 24 horas, generalmente menos del 10%, debo evaluar lo siguiente. Si esta carga rítmica es baja, menos del 10%, pero genera impacto clínico en mi paciente, debo de tratarla. Si esta carga rítmica es baja, pero no genera ningún tipo de impacto clínico, solamente amerita seguimiento del paciente. Muy bien, entonces, si mi paciente tiene una cardiopatía estructural ya definida, ¿no? Y además tiene una estresístole ventricular con una carga rítmica de más de 10.000 estresístoles en 24 horas, puedo considerar también manejar el caso. ¿Por qué? Porque reduciendo la carga rítmica, puedo en algo mejorar la función sistólica de este corazón que de base ya tiene una enfermedad. Muy bien, entonces, diferentes escenarios clínicos me plantean tratar las estresístoles ventriculares y diferentes escenarios clínicos me plantean hacerle solo seguimiento a estas estresístoles ventriculares. Muy bien, cuando hablo de manejar es dar un tratamiento de las estresístoles ventriculares y este tratamiento puede ser tratamiento médico o tratamiento invasivo. Ahora vamos a hablar por cómo debería ser el tratamiento o el manejo médico de estos pacientes. Y para ello, pues, es importante establecer frente a qué paciente estoy, pacientes con o sin cardiopatía estructural. Por eso es importante lo que hablamos inicialmente, determinar la presencia de cardiopatía estructural. Si el paciente no tiene cardiopatía estructural y he indicado que el paciente tiene indicación de que se trate la estresístola ventricular, puede empezar manejo con beta bloqueadores, por ejemplo. Si en caso no hay una respuesta o el paciente no tolere este fármaco, puede utilizar bloqueadores de canales de calcio. Va muy bien en estresístoles de los tratos de salida, por ejemplo, y en otros casos puede utilizar antiharrítmicos de la clase 1C como la propagenona. Esta es la forma como debo de tratar estas estresístoles ventriculares en pacientes que no tienen cardiopatía estructural. Aquí no hay amiodarona, ¿correcto? Si su paciente no tiene cardiopatía estructural, no justifica dar amiodarona a un paciente con estresístoles ventriculares. Puede usar betaloqueadores, antagonistas de calcio o un antiharrítmico 1C. El problema es el siguiente, ¿no? De que la tasa de éxito, pues, en el seguimiento es baja, ¿no? El 40 a 30% de los pacientes se mantienen bien controlados con estos medicamentos. El resto persisten con la sintomatología y el cuadro clínico sigue progresando. Y asociado a ese 30% que sí responden, pues, muchos de ellos, pues, van a ser efectos adversos no deseados o simplemente no van a tolerar el medicamento. Muy bien, ese es para pacientes sin cardiopatía estructural. Y aquellos que tienen cardiopatía estructural ya previa, infarto, hipertróficos, etcétera, y en donde la estresístole ventricular es frecuente, ¿no? Y está generando impacto clínico en mi paciente, pues, el manejo sí va a ser, en este caso, pues, con amiodarona, ¿no? O betabloqueadores si es que el paciente puede tolerarlo. ¿Correcto? No más. Y, pero el problema es este tema, ¿no? La eficacia de estos medicamentos y la tolerancia y los efectos adversos a largo plazo que puede generar amiodarona. Entonces, en base a ello, pues, muchas veces estos pacientes van a ser sintomáticos y refractarios a este tratamiento simplemente van a tener efectos, este, no deseados asociados a estos fármacos. Por lo tanto, pues, en quienes estén asociando una cardiomiopatía asociada a estrasístoles, ¿no? Obviamente manifestada por una caída de la fracción de inyección y, pues, aquellos pacientes que tienen estrasístoles ventriculares cuyo origen esté en los tractos de salida del ventrículo izquierdo con alta carga rítmica, ¿no? Entonces, recuerdan lo que comenté al inicio, de que el electrocardiograma es clave incluso para tomar decisiones clínicas. Por supuesto, si ustedes clínicamente establecen que esta estrasístola ventricular viene del tracto de salida del ventrículo derecho, la indicación de ablación con radiofrecuencia incluso ya en la actualidad se considera como una opción de primera línea, si el paciente lo desea. Y no necesariamente vamos a tener que pasar por el tema de ver cómo te va con el medicamento. Es distinto las estrasístoles de los tractos de salida del ventrículo izquierdo o de otra zona, en el cual, pues, el paciente tiene que probar el antirrítmico, al menos que no lo tolere o que haga un efecto adverso, ¿no? Y si el paciente es refractario de ese tratamiento, pues, planteo la ablación. En la de los tractos de salida puedo saltarme esta indicación. Muy bien, entonces, ¿cómo es la ablación de las estrasístoles ventriculares? Pues, la ablación de las estrasístoles ventriculares necesita un centro con una serie de requisitos que permitan, pues, hacer que este procedimiento alcance una tasa de éxito razonable. Y para ello tenemos que contar también con tecnología. En este caso, con sistema de mapeo tridimensional. Personal entrenado en el uso de este tipo de sistema de mapeo tridimensional, un equipo que ya esté acostumbrado a este tipo de tecnologías y, pues, una curva que poco a poco se va desarrollando, ¿no? Para ello, el sistema de mapeo tridimensional tiene un fundamento, ¿no? Nosotros, este, colocamos tanto en la espalda, ¿no? El paciente va acá al medio, en la espalda del paciente, en la camilla, se coloca, pues, este triángulo, ¿no? Y luego unos parches que permiten construir un campo magnético alrededor del paciente, ¿ok? Y después, cuando empezamos el procedimiento, nosotros ingresamos unos catéteres que en la punta de estos catéteres hay unos sensores. Unos sensores que ingresan a este campo magnético. Entonces, conforme uno empieza a registrar los puntos en los cuales va desplazándose, va a ir registrando la actividad eléctrica y anatómica de la zona donde registró. Por lo tanto, progresivamente uno empieza a hacer esto. Empieza con su catéter acá a movilizarse y empieza a tomar puntos y empieza a hacer, pues, este, a tomar puntos de referencia que nos permite hacer una reconstrucción anatómica de la anatomía de la cámara de interés. Puede ser el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, tracto de salida, aurícula, etcétera, donde yo me vaya. Y una vez definida la cámara de interés, esta es una aurícula derecha, pero pues no es tema de hoy. Acá, por ejemplo, tenemos el ventrículo derecho, ven ustedes, ¿no? La válvula tricúspide, la pared lateral, el tracto de salida del BD. Acá tenemos el tracto de salida. Y luego hacemos una reconstrucción también eléctrica, en el cual vamos a mapear, mapear la arritmia de interés. En este caso, la arritmia de interés son las estrasístoles ventriculares, ¿no? Nosotros empezamos en la sala de procedimientos, o como preferimos, que el paciente entre a la sala de procedimientos con la mayor cantidad de arritmias. Es importante eso, ¿por qué? Porque nos va a permitir mapear la arritmia que estamos buscando, que es la estrasístola ventricular. Por lo tanto, nosotros, en pacientes con estrasístoles ventriculares, suspendemos la medicación. Suspendemos los antiarrítmicos. ¿Por qué? Lo peor es que que preparemos todo y el día del procedimiento no tengamos nada de estrasístoles, ¿no? Eso puede pasar. Sí ha pasado. Entonces, suspendemos el medicamento, al menos tres vidas medias, cinco días, antes del procedimiento. Y en el día del procedimiento, pues tenemos que tener muchas arritmias. ¿Para qué? Para hacer el seguimiento, el mapeo de esta estrasístole. Y el mapeo de esta estrasístole consiste en, una vez reconstruida la cámara de interés, puede ser el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Yo empiezo, pues, con mi catéter a mapear estas zonas, ¿no? Empiezo a identificar. Primero, por supuesto, ayudándome de el electrocardiograma. El electrocardiograma ya me sugiere dónde se origina el estrasístole ventricular. Si el estrasístole ventricular por el electrocardiograma se origina en los tractos de salida del ventrículo derecho, yo no voy a estar, pues, en el ventrículo izquierdo perdiendo mi tiempo, ¿no? Yo ya hago una definición anatómica de la zona y en la zona donde se encuentra esta arritmia empiezo a hacer el mapeo. En este caso, en los tractos de salida del ventrículo derecho, ¿no? Hago el mapeo y la zona más precoz, donde obviamente se origina el estrasístole, voy a empezar a registrar la actividad eléctrica de esta zona, donde se origina la arritmia, ¿no? Y acá tenemos una escala de colores. La zona más precoz viene representada por el color rojo, quiere decir de donde se origina la arritmia. Y como ustedes pueden ver, este es el lugar donde se origina esta estrasístole. Una vez definido este punto, pues, uno va a aplicar radiofrecuencia y va a conseguir el objetivo de poder eliminar la estrasístole, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no?, realizados en nuestra institución, de estrasístoles ventriculares de los tractos de salida. Nosotros pudimos definir dos focos, aplicamos radiofrecuencia en el último foco y la estrasístole, como ustedes pueden ver, pues, logró eliminarse, ¿no? Este es otro caso bastante complejo que hicimos acá en la institución, muy interesante. Este es un estrasístole cuyo origen final fue en el elbisomit, ¿no?, que es la parte más alta del ventrículo izquierdo, hacia el epicardio. Fue un caso muy interesante, ¿por qué? Porque inicialmente cuando hicimos la… este es el… imagínense que este hacía el ventrículo derecho, este es el tracto de salida del ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, acá tenemos el seno coronario, la gran vena cardíaca, ¿no? Y acá, pues, la interventricular anterior, que ya no se pudo graficar. Pero miren ustedes, inicialmente nosotros hicimos una reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Se veía rojito, interesante. Dijimos ya, quemamos ahí y nunca se fue. ¿Qué era lo que pasaba? Que teníamos estructuras adyacentes a este tracto de salida del ventrículo derecho, como era esta, al lado izquierdo, en donde se originaba el estrasístole. Entonces tuvimos que hacer una reconstrucción de esta otra cámara, el ventrículo izquierdo, y encontramos que en este punto, cuando juntábamos ambas, estaba más precoz a este nivel y aplicamos radiofrecuencia en ese lugar y ahí sí se pudo eliminar definitivamente el estrasístole, ¿no? Es lo que hemos ido aprendiendo en este evolucionario. Pues actualmente la tecnología ayuda a que los números mejoren, que la tasa de éxito, pues, se aumente de manera significativa y para ello, pues, herramientas como la ecografía intracardíaca o los catéteres con fuerza de contacto nos pueden ayudar a ese hecho, ¿no? Muy bien, en este caso, pues, la ecografía intracardíaca es un catéter, como ustedes pueden ver, que se parece a un catéter de ablación, pero en la punta tiene, pues, cristales pisoeléctricos que permiten, pues, estudiar la anatomía interna del corazón de manera casi directa, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque el catéter está, la ecografía intracardíaca nos permite identificar el movimiento de nuestros catéteres en tiempo real y nos permite definir la localización exacta del sustrato al cual vamos a aplicar radiofrecuencia, ¿no? Nos da mucha seguridad y obviamente aumenta la tasa de éxito y reduce, pues, algún tipo de complicación. Y los nuevos catéteres con fuerza de contacto. Antes nosotros simplemente nos guiábamos en lo que nuestros dedos sentían y lo que presionábamos a nivel de la fluoroscopía, ¿no? Ahora no. Ahora ya los catéteres con fuerza de contacto nos indican cuánto estamos presionando sobre la pared en la cual vamos a aplicar radiofrecuencia. Eso da seguridad. Y también, pues, aumenta la eficacia, ¿no? Antes nosotros aplicábamos, pues, de repente en el aire, flotábamos nada más. No teníamos la certeza, ¿no? Nos guiábamos de electrogramas o la fluoroscopía, pero no más. Ahora, con el eco intracardíaco, uno puede ver directamente dónde está su catéter, encima de qué estructura está. Y además, tenemos la tecnología de que sabemos cuánto estamos presionando. Si presionamos mucho, podemos perforar. Si presionamos poco, flotamos, no hacemos nada. Entonces, estas nuevas tecnologías, sin lugar a duda, han cambiado el mundo de la electrofisiología de manera significativa, ¿no? Haciendo que las tasas de éxito sean bastante altas, ¿no? Esta es la estadística que tenemos. Gracias. 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 La eficacia. 90% y algún tipo de complicaciones menos del 2%, ¿no? Gracias a esta nueva tecnología. Y bueno. Finalmente ya para terminar esta presentación quería plantearles dos temas, ¿no? Es importante pues que ustedes en algún momento van a tener este escenario. Pacientes con algún tipo de cardiomiopatía, pacientes con algún tipo de cardiomiopatía y además presencia de estrasístoles ventriculares. Esta combinación es muy frecuente. Pero cuando ustedes tienen este tipo de asociación siempre se van a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Quién fue primero? La estrasístola ventricular que llevó a una cardiomiopatía o al revés. Entonces, pues cuando uno define el proceso y hace la ablación y revierte todo, pues ya todo es fácil, ¿no? Haciendo un repaso anterior. Pero previo a ello, antes de la toma de decisiones, es importantísimo. Les cuento por lo siguiente, ¿no? Ustedes pueden tener un paciente con una cardiomiopatía dilatada no isquémica. Con arritmias ventriculares, con fracción de eyección del 20%. Muchas veces se va a plantear incluso la posibilidad de implantar un DAI. ¿Correcto? ¿No? Por prevención primaria, por guías, podría darse ese hecho. Pero hay veces, si es que uno piensa en que esta puede ser el origen de esta enfermedad, podemos de repente tratar esta arritmia y puede revertir la cardiomiopatía, ¿no? Haciendo de que el paciente pueda mejorar este fenómeno, ¿no? Bueno, esto es por un tema de discusión, si en caso se plantea, ¿no? Y lo otro que tenemos que plantear es que si es que las estrasístolas ventriculares son realmente benignas. Y como ustedes han visto, las estrasístolas ventriculares a veces tienen varias formas de presentación. Taquicardias ventriculares monomórficas, TB polimórficas o fibrilación ventricular. Y para ello, pues, sí les traen estos datos clínicos que ayudan a definir este hecho, ¿no? ¿Qué características clínicas hacen pensar de que esta estrasístola sí puede tener alto riesgo, puede ser peligrosa para el paciente? Primero, que tenga, pues, un intervalo de acoplamiento corto. Ahorita vamos a mostrar el número. Que tenga, pues, taquicardias ventriculares no sostenidas, que el QRS de estas taquicardias sean bastante anchas, y que las formas de presentación no solamente sean estrasístolas simples, sino también sean formas de fibrilación ventricular, TB polimórfica o taquicardias ventriculares monomórficas rápidas. Y, obviamente, el dato de tener una muerte súbita previa rescatada o una historia de síncope son datos que nos hace pensar de que esta estrasístola sí puede asociarse a muerte súbita en algunos pacientes, ¿no? Y, bueno, las estrasístolas que pueden causar este tipo de férmenos pueden tener diferentes orígenes, como mostramos acá. No solamente se originan en el sistema Purkige, sino también pueden originarse en los tractos de salida, en la banda moderadora, en los músculos papilares, etc., ¿no? Y listo, para terminar, quiero mostrarles este dato, bueno, nada más. Para terminar, quería comentarles lo siguiente, las conclusiones, de que las estrasístolas ventriculares son frecuentes, pero no siempre son benignas, ¿ok? El siguiente paso es de que es vital y es clave descartar que haya o no cardiopatía estructural. El otro mensaje de esta charla es de que el electrocardiorama siempre, bueno, ha continuado y persiste en ser la herramienta clave en definir la presencia de cardiopatía, su localizar estas estrasístolas y, pues, de que puede haber estrasístolas ventriculares que se asocian a cardiopatías, muerte súbita y las que deben ser tratadas lo más pronto posible, ¿no? Y aquellas estrasístolas ventriculares que generan sintomatología también debe incluirse en esta posibilidad de tratamiento. Y, finalmente, pues, recordar que el manejo médico ayuda, pero en algunas ocasiones tiene limitaciones y debemos de pensar en este tipo de pacientes la posibilidad de una ablación con radiofrecuencia, utilizando sistema de mapeo 3D para poder ayudar al paciente a mejorar y resolver su problema, ¿no? Muy bien, listo, con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, doctor Richard Soto Becerra, por su excelente...